Cracks, hoy arrancamos el video con noticias tristes, y es que tras muchos días en el hospital, el rey del fútbol Pelé falleció hace unas horas a los 82 años. Así que desde acá queremos recordar algunos de sus mejores momentos y anécdotas enfrentando a equipos colombianos y nuestra selección. En 1970, Pelé visitó Colombia en una gira con Santos, donde jugaron contra Santa Fe. Allí se enfrentó a Dragoslav Sekularak, a quien llamaban Pelé Blanco. Al final, Santos ganó 2-1 y ninguno de los Pelés marcó. También contra el otro equipo de la capital, el rey tuvo historias. Contra Millonarios jugó 5 veces con la camiseta del Santos, en donde solamente pudieron ganar una vez. Cuando en alguna entrevista le preguntaron al brasileño cuál fue el club más difícil al que enfrentó, dijo Millonarios de Colombia, jugamos 5 veces y nunca les ganamos. Aunque en esta ocasión se le olvidó una victoria 3-2 en 1971. Pasamos a Cali, pues el 10 de febrero de 1971, el equipo azucarero le quitó un invicto de varios partidos al Santos del Rey en una gira de partidos amistosos, ganando 2-1. En 1960, luego de que fuera campeón del mundo en Suecia 58, el DIM fue el primer rival colombiano que tuvo luego del título y los brasileños ganaron con gol de Pelé incluido. Finalmente, en 1972, Santos llegó a Medellín para enfrentarse a Nacional en un partido que terminaría 2-2. Antes del compromiso, Pelé recibió un homenaje donde le pusieron un carriel. Contra nuestra selección se enfrentó 3 veces al final de los 60, ganando todos los encuentros. Vamos a Inglaterra, pues ante la llegada de Cody Gakpo a Liverpool, se ha mencionado mucho que es el reemplazo de Lucho Díaz. Sin embargo, Jorgen Klopp aclaró la situación en rueda de prensa comentando que era algo planeado y no por la lesión de Lucho. No, en absoluto. Decidimos hacer algo desde el punto de vista deportivo, sin tener luz verde desde el punto de vista financiero hace 2 o 3 meses. Al final, debido a que lo hicimos temprano, podría haberse influenciado. Aunque eso sí, Frank de Boer, exjugador holandés, aprovechó una entrevista con TocSport para hablar un poco de Lucho y lo que tendrá que hacer cuando vuelva de su lesión. Es mejor cuando Cody comienza por la izquierda y entra. Creo que Liverpool juega un poco así. Recuerdo a los días jugando allí, que por cierto también es un talento excepcional. Cuando esté en forma, tendrá que luchar por ese lugar. Mientras tanto, Gakpo puede crecer en ese rol. Creo que Liverpool necesita un jugador así, en ese lado, en este momento. Para mí, esta fue la mejor elección que pudieron haber hecho en este momento. Ahora, repasamos la actividad de nuestros jugadores en Europa. En un amistoso entre el Atalanta y el Elkmar, Muriel y Duancho arrancaron en la banca y ambos entraron de cambio el 67, pero no lograron revertir el marcador y perdieron 1-0. En la Liga Española, el Tigre Falcao jugó los últimos 10 minutos en el empate del Rayo Vallecano ante el Girona y aunque tuvo un par de opciones, no logró marcar. En el otro partido, Elibelton Palacios fue titular y uno de los mejores de su equipo, pero lastimosamente perdieron contra el Atlético de Madrid 2-0. En Turquía, Campuzano no tuvo minutos por acumulación de amarillas. Y en Francia, David Machado fue titular en el empate a cero de Lenz contra Niza. Finalmente, Giancarlo Poveda sigue ganándose el puesto en la titular del Blackpool, que hoy perdió 2-1 contra Sheffield. Pasamos rápidamente con Gaintero, que sigue sin tener claro su futuro. Y ante todos los rumores, hoy el diario Globo Sporté publica que Vítor Pereira, técnico del Flamengo, ya habría autorizado la llegada de Juanfer junto con otros dos refuerzos. Y medios de Brasil aseguran que le están ofreciendo un salario de 2.5 millones de dólares por año. Con esto, se convertiría en el colombiano con mejor salario en la historia de la Liga de Brasil.